Javiercito viene a destronar a Don Francisco presenta ¿Qué te pareja este show de Don Francisco presenta? Solo le falta un animadorcito Y con estilo Joven, guapo y resistente para las nenas Junto a la banda el recodo que rompe el silencio Dejar de cantarle al público, expresarle nuestros sentimientos es algo muy doloroso de verdad Don Francisco presenta Esta noche a las 10 por Univision Puerto Rico